El lunes 8 de julio dio comienzo la semana del aceite de oliva virgen extra promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La semana se inició con la entrega del premio a los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña 2012-2013. Fue el ministro, don Miguel Arias Cañete, el encargado de galardonar a los ganadores de las cuatro categorías premiadas. El objetivo era dar a conocer los cuatro aceites finalistas ante los medios de comunicación, personalidades, prescriptores y empresas del sector olivarero, así como asociaciones de consumidores y representantes del canal Oreca. Dentro de la categoría de producción convencional se entregó el galardón Almazara de Muela, de Priego de Córdoba, en la subcategoría de frutados verdes amargos. SCA Subbética, de Carcabuey, Córdoba, se llevó el premio de los frutados verdes dulces. El galardón para la subcategoría de frutados maduros fue para la cooperativa agrícola y caixa agraria de Cambrils, Tarragona. Y la finca La Reja, de Bobadilla, Málaga, fue el ganador dentro de la categoría de producción ecológica. La semana continuó con la celebración de una cata de los aceites premiados el día anterior, presentada por el director general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz. El técnico experto Juan Ramón Izquierdo guió la cata y el cocinero Alberto Moya le siguió con una degustación de alimentos elaborados con los distintos aceites premiados. Se invitó a profesionales del sector de la restauración, con el objetivo de incentivar el conocimiento de las características de uno de los principales productos que componen la dieta mediterránea. A lo largo de toda la semana se envió un kit promocional a 100 destacados restaurantes y 15 paradores de Madrid, Zaragoza, Teruel, Toledo y Albacete, con el objetivo de que cada establecimiento montara un bodegón promocional y ofreciesen una degustación de los aceites premiados a sus clientes. También se acercó el aceite de oliva virgen extra a los consumidores, mediante acciones a las grandes superficies comerciales de estas mismas zonas, dando a conocer las características y posibilidades de un ingrediente tan indispensable. Por último, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha querido promover el aceite de oliva virgen extra entre el turismo, desarrollando una acción de promoción en la estación de Atocha durante el jueves, viernes y sábado de esta semana. Nuestros promotores ofrecieron material informativo y degustaciones a turistas tanto nacionales como internacionales. Un conjunto de acciones para esta sofisticada campaña, que detrás del lema El aceite pone el sabor, tiene el objetivo de acercar y valorizar el aceite de oliva virgen extra propio de nuestra dieta mediterránea y su sector.